Una de la mañana me decís que fue más o menos. Algo así. ¿Los bomberos vinieron rápido? Sí, vinieron rápido. Solamente afectó esta casita, ¿no? ¿Los vecinos no? ¿Ningún problema? No, los vecinos nada, no. ¿Susto? Mucho. Claro, porque no se sabe cómo puede seguir, si lo controlan al tiempo. Sí. De afuera no se ve mucho daño, adentro se quemó mucho, ¿no? Y se ve que sí. Ahí estaban las chapas, acá. Ajá, habían sacado las chapas. ¿Viven una mujer con chiquitos? Varias familias. Porque son varias casitas, ¿no? Varias. Varias habitaciones. Como de varios departamentitos, sí. ¿Las pericias vinieron de la municipalidad para saber si...? No, eso no vi. Eso no. No, eso no vi nada, no. ¿A ustedes tampoco le dijeron nada, que si hay algún riesgo de derrumbe? No, 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 salimos y no fuimos. Pero no hay riesgo de derrumbe, nada. Por lo menos no dijeron nada. No, de eso nada. No, no escuché nada de eso. El susto fue nada más, ¿no? El susto, sí. Sí, sí. Ahora una buena siesta para recuperar las horas perdidas, ¿no? Estuvimos despiertos y toda la noche, pero bueno. Te imagino. Sí. Gracias, querida. ¿Viste que no duele? No, 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 pero...